Música Música Solamente dime si quieres estar conmigo o no Para no seguir aumentando más que mi dolor Y por favor, te regalaré lo que más pueda y lo demás Por lo que aneh el odio Sabes lo que daría por sentir de nuevo tu amor Salud tu amor No sé qué me pasa, todo me traspasa Si no estoy contigo pierdo la esperanza Por ti es todo lo que canto Sé que tampoco soy un santo No, no vivo sin tu olor Eres mi ambición, eres mi adicción Eres lo que me pide mi corazón Para seguir aquí no encuentro tu razón Música Tengo un segundo Me pierdo en todo lo que pasó Yeah No mate la ilusión Que arrume el corazón De los dos pescamos y no encuentro solución Tú y yo un ayer En un mar de vez Y en el abrazamiento por última vez Claro, no hay que yo Lo hago por tu piel Y toda la ciudad junto a toda su ley Solamente dime si quieres estar conmigo o no Que si o no Para no seguir aumentando más que mi dolor Di por favor Te regalaré lo que más pueda y lo demás Para lo que anhelo yo Solo quedaría por sentir de nuevo tu amor Solo tu amor